¡Suscríbete al canal! 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 Iniciamos movimiento. Alfa, iniciamos movimiento. Para matar 15 grados de última hora, actualizaré cuando te sobrepase, ¿vale? Tiro, tiro, eh, cuidado. ¡Contacto! 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 La puerta no se abre. Fuerte a la derecha, eh. Recuerdo que quiero los sectores de los unos cruzados, eh. Fuerte a la derecha. Q- A- 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 Apago luces ¿Quién ha caído? ¿Quién ha caído? Vale, vale ¿A quién tengo? ¿Cuántos estáis en el FA? Dos, tres, cuatro, seis Vale, pasamos uno a Bravo A Raka, Bravo Pues Mark Alkin, ¿vale? La Paz de tres, tres con Mark Alkin Ahora hay luz de sobra, eh, cuidado con la linterna A volver Vamos a fichar a Bravo Venga, Vasco, tiramos Un momento Pasillo a la derecha, ¿eh? Tu derecha y izquierda Ok, residuo Pasillo cerrado, ¿eh? No hay nada, limpio Despejado, izquierda Eh, dirección Vale, control, control Paneamos a la izquierda Tiramos y tiramos a la izquierda, venga Uf, mucha luz Poca visual, ¿eh? Informo Zona amplia ahora, ¿eh? Sí, sí No veo nada, ¿eh? Vale, ahora sí No hay nada a tu izquierda, ¿eh? Informo Zona amplia ahora, ¿eh? Al frente Tenemos posición en puesta Vale, vas a hacer limpio Interrogo, ¿entramos o mantenemos fuera? Los unos os coordinais para entrar a la puerta a la vez Vale, venga Vale, espera, espera que recargo, ¿eh? Cubre Ok, cubro Estoy escuchando que me voy a la derecha, ¿eh? Joder Cargo Tomata, ¿cómo estás? Eh, un poco tocado la cabeza, pero bien Vale A la de tres, entráis los unos Y cuando diga los doses Eh, Carifa, tú a la derecha, ¿vale? ¿Estáis listos? Venga Una, dos, tres Doses, pa' dentro Eh, no Tres dentro Tres dentro Ah, y entramos Alto, alto El respaldo Vale, los unos Necesito que avancéis Vamos por el flanco izquierdo Limpiamos esta parte de aquí ¿Sí? ¿Y más? Venga, el resto Todos pa' dentro Tres dentro Tres dentro Venga Tres dentro ¿Cuándo? Avanza Avanzar los unos Llegamos a la pared Alfa, necesito que Cambies de lado Que hay que ir hacia El flanco derecho Salido Bravo, alto Para salud De médico Aquí lima Interrogo posición Atravesado en las duchas Y sigo camino hacia delante Hacia vosotros He recibido Continúe Nos va a ver en breves He recibido Venga Continuamos Movimiento Aquí los unos Como en CQB Alfa Avanzar Aliado Conta guardia En la T-PAC Colócate delante En tu sitio Limpiamos Médico Bicho, bicho A ver Alfa Avanzar Alfa Avanzar Yo quiero decir Que vayan a nuestra par Si no nos quedamos Cocos Lima El segundo que le digan Carifa Tienes que ir A la par De Alfa Siempre Y si al Tanto adelantes Y aguanta El segundo Continua Movimiento Espirito Lupa De Alfa ¿Me recibes también? Adelante Recibe conmigo Vas a ir de binomio Mío Que barra estaba Con vacante Recibido Y delante Delante de mí Vale Hacemos alto El que lo necesite Que se vende Cubre Cobro Como ¡Bichos! ¡Bichos! Vale, creo que tenemos al Khalifa caído, ¿puede ser? Sí, afirmo Venga, Tepar, cógelo y llévatelo para atrás Médico aquí, a mi lado, puesto médico, ¿quién ha estado? Médico, mira, a mi lado, te atregan a mi líder No veo nada ¿Cómo? ¿Eres el médico, Jorge? Sí, ¿cómo ponías la linterna, me has dicho? La l, l No, la l, ah, la l, perdón Ya, ya Venga, a curar Arranca, a curar Pasa el arma, pasa el arma Soy yo el médico, ¿no? No, soy yo Lo que no, Jorge Alfa, ponme a alguien a cubrir la puerta Eh, Tep, Tep Tepar Dime Recibido Yo soy médico, ¿qué estás haciendo? Realmente tú eras, eras A.T. de Corte ¿Estás seguro? Seguro, vamos a solver ni en el internet Había leído que era médico Bueno, pues, soy médico Venga, calquín, te cuidado, eh Como te salgan de la puerta, te revientan No te descúbrete el cercano ¿Tú me refieres cambiando? La diferencia Estoy bien Estoy, estoy, estoy operativo, eh No, no, pero no te he dicho que te asumes No he dicho que te asumes Todo lo contrario He dicho que mires palaces Bueno, no te he dicho que te asumes Es negativo, es negativo Uno de los dos que queda en reserva Lo quiero fusilero Jorge, tú de fusilero, ¿vale? Vale, me reincorporo Sí, sí, con Jorge de él, tú vienes Ok Tú eres médico Eh, superpaso, chicos Venga, vámonos Ábrete, me ha caído por la izquierda Superpaso Ábrete Por favor, no Es que, claro, si me ofrecen para ir Pues espérate, cojones Con la impaciencia Vale, listo Vale, bravo Tómame la puerta Ok, resido Vale, rojo Puedes recuperar el pet Puedo tomar, ¿eh? Lupe, cuando quieras entráis Vale, voy a ver Sí, último Eh, vino mío uno dentro ¿Entramos? Venga Vino mío uno dentro Sí, resido Barranca para Lima Los demás detrás, vamos Vale, uno Vale, alfa Detrás de bravo No hay espacio para Variamos a derecha Adelante, barraca Jorge, pégate a Galifa Pégate a Galifa Reincorporándome De debajo Si puedes disparar, dispara Ábrete a flanco izquierdo Recargo, recargo, recargo 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 Que no ¿Qué pasa? Venga Continúa Ok, resido Vale, Macalkin Ábrete un poco a la izquierda Te quiero por la izquierda Te quiero por la izquierda Te quiero por ahí Alifa, baja la velocidad Vas muy rápido Ok, resido Para todo lo que nos estamos encontrando Vas muy rápido Pues voy a ir por ese combate He dicho Macalkin izquierda Jorge Tú pegadito y a la derecha Estoy a la derecha No, Macalkin te va a pegar un tiro en la cabeza A la derecha Pégate a la derecha Mira bien, Califa Bien Que miedito Vale, un pasillo a la izquierda Creo que hay El uno no tiene miedo Vale, alto ahí Alto, Califa No te metas al pasillo Vale, cambiaos de lado Califa, Jorge a la izquierda Macalkin a la derecha Vale, Califa Toma el pasillo a la derecha A la izquierda A la izquierda, perdón Pogaditos, eh Pegaditos Pegaditos a las paredes Que tenéis a Macalkin Cubriendo el flanco contrario Puerta a la izquierda Puerta a la izquierda A Lima ¿Me asumo? No, no, no Nada Alto Continuamos, continuamos Continuamos el movimiento Al frente Sigue en tango Jorge, Jorge Pasillo del frente Vale, Califa Continuamos por el pasillo Ok, resido Izquierda o derecha A Lima Así, así Como vas, como vas Ok, resido Te das cuenta Recargo, recargo Madre mía Cuántas balas van ahí aquí Vamos, guata Que te suele el aliento Desde aquí adelante El miedo Pasillo a la derecha A Lima Vale Misma estrategia Califa Pasa a la derecha Macalkin a la izquierda Jorge a la derecha No hay que entrar Hay que seguir Vale No hay nada Hay un nuevo problema Seguimos 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 Venga Seguimos 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 Vale Tanteo a la derecha Limpie un Picholi que Oh Caído Caído, califa Vale Macalkin, cubre Vale Prepárate Prepárate Médico 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 Abrime hueco Médico 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 Chappu Así Bájate Pumata Lo que pasa es detrás de Rauco Vale, me he quedado en retaguardia De lo mismo, ¿vale? Y en los dos, pegaditos Ojo, bravo, retaguardia, tenéis el enemigo Y en los dos, pegaditos a la pared Y en los dos, pegaditos a la pared Y en los dos, pegaditos a la pared De retaguardia, limpia Habéis oído los tres que habéis delante El uno y el dos, pegaditos a la pared De derecha y el tres, pegadito a la pared izquierda Gracias, gracias Gracias Vale, médico, me he echado un vistazo ¿Estás bien, Califa? ¿Estamos bien por aquí? Sí, atrás creo que ha tenido alguna aplicación A mí me han mordido Tienes que mirar Aguantáis aquí, ¿no? Si entráis en contacto, informa por radio Por favor, ex Vale, vale Esto es lo que te da tu jefe ¿Qué hace? Afirma, afirma Bravo, cuando estéis, continuará el avance ¿Dónde está el avance? ¿Aquí, no? Sí Sí Vale, vale Oye, guardar cargadores Guardar balas que me hemos jodido Continúa el avance, dijo Ok Ok Vamos a chocar un poquito, tío Bravo, detrás Puerta derecha Puerta derecha Puerta derecha Puerta derecha Puerta izquierda Alto, alto ahí Alto, alto ahí Alto ¿Quién va de uno? Yo Un mata Un mata Un mata Un mata Vale Vale Continuamos Uy Uy Uy, vas doblado Uy, se rompe Templor Un derrumpe, un derrumpe ¿Qué pasamos, chicos? Bravo, la puerta derecha, a tartearla Oh, qué residuos Atento, Jorge ¿Tú estás bien? Estoy bien, estoy bien Ojo, que hay otro, eh Vale, se está para alto Alto, alto, no entres No entres Vale, eh Puerta bloqueada, a la derecha A la derecha A la derecha A la izquierda, ¿vale? Eh, pues a la izquierda Pero es lo que tú entres a la izquierda O mata a la derecha Vale, no entres Eh, aquí estamos entrando por el de la guardia Chapo, avanza Vale, mantenemos, mantenemos, mantenemos Mantenemos Eh, Rocco, pégate Venga, avanza Vale, necesito otro El de la guardia reincorpor a la de Bravo Campe Tamayo, tamayo Tamayo, detrás de Chapo Tamayo, detrás de Chapo Vale, lo mismo que antes Voy a ir cantando Primero entran los unos A la de tres Una, dos, tres Dos, es dentro Vale, resto dentro Continuamos avanzando A ver que un poquito más adelante Bravo, avanza Avanzando Nosotros por donde Porque hay que poner que el vía Por la derecha Aunque recibo Venga, continuamos avance Bueno, estamos cerrando Y parece que aquí No está boleando Cuarta Contacto es el fondo, eh Contacto es el fondo Alto, 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 alto Vale, unos a la puerta Entonces, cubrimos frente Cuarta 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 Disparan los unos y los doce Los unos y los doce Vale, la puerta está bloqueada, eh Mata Claro Pasa tú primero Lo mismo Los unos Abrimos puertas A derecha e izquierda Es que no puedo pasar Ahora Ya Venga, unos A derecha e izquierda Ojo que estoy viendo ahí algo raro que se mueve Eh, eh, eh Dos es dentro Tres es dentro Vale, continuamos todos Pasillo de izquierda Apertura de izquierda, pasillo Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando, estoy mirando ¿Está limpio? Limpio Afirmo, limpio Vale, hacemos salto Ascensor derecha, eh Tenemos que coger el ascensor de la derecha Vale Así que ¿Quién va por la derecha? Bravo Bravo Para la puerta del frente Vale Venga Vamos, Califa Por ahí frente, ¿no? Asesor El ascensor de la derecha Aquí, a tu derecha Califa A mi derecha Vale Por binomios Subimos por binomios Ok Subimos Espérate, Jorge Vento, eh Controla la puerta Y de antes De mi no me da esto ¿Tú? Siento, Jorge, eh Por tus muelas Venga Tú a lo tuyo Dale, dale, dale Avisa Avisa Que estás recargando Aquí uno de bro Para Lima Cambio Adelante, cambio Estamos tomando La parte de arriba del ascensor Un lado a la derecha Y creo que también Camino a la izquierda La puerta a la izquierda Sí Mantener en la puerta del ascensor Hasta que sube el segundo Y lo mismo Ok, recido Si recargas, avisa Sí, te he dicho que recargás Sí, pero ya era tarde Yo no puedo saber cuándo Aquí guardan muchos cargadores Tengo mucho más que pesado Control-R Te dice cuántas balas te quedan Sí, sí, sí Para uno, bravo Vuestro El binomio número 2 Estará Con puestos Vais abajo de muy poquito Pero mantenéis posición Hasta que estemos Todas las cuatro Ahora recibido Ahora recibido Todo justo para que entremos Aquí contigo Corre Ok Estoy de pie detrás tuya No te levantes No te levantes Me voy a quedar sin cargadores De mi moto Oye, esos guripas del suelo ¿No tienen cargadores? Me diga, tío Y más de los nuestros No te quiero que tengas ¿Eh? De los nuestros No creo que tengas ¿Eh? Mira, no por detrás No tienen cargadores Negativos No tienen cargadores Bueno Intentaré disparar De uno en un lado Yo no quiero quedarme Sin cargadores Lo siento Con los dichos Es que se van Los cargadores Que no veas Estuve viendo De la vida De la vida Ay Sabemos Pasamos un cargador Márquez Quien anda Ok Ah, bueno Ok, gracias Salimos Ok Vale Todo el mundo quieto Aquí Pasillo Ahí Encima A ver Tenemos pie a Sierra 2 Sierra 2 Vale Por allí Vamos por aquí ¿Por dónde? Por allí Vamos a echar un vistazo allí Venga Vámonos Sí Venga Rompo unos 2-0 Vámonos Salí Venga Vámonos Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Para allá No Tú no Tú vas bien Estoy hablando con los últimos Con la retaguardia Venga Vámonos Venga Adelante, chicos Paso Paso Yo estoy delante A ti no A los demás Jorge, se te escucha Desde el piso de abajo Lo tengo al mínimo A ver Alto, alto Un momento Vale, Califa Dime A ver, un momento Dime, arriba Vale, vamos a dar la vuelta Creo que es esa puerta Ahí, justo la contraria Ok, resino Aquella Venga, vamos a entrar Tenemos que ir hacia el cielo Estamos volviendo para atrás Ni más Ahí estamos volviendo para atrás Sí, es verdad Tiene razón Pasamos ¿Damos la vuelta? Vale, por aquí Por aquí Tiene razón Me he desorientado Por aquí ¿Por dónde íbamos? Yo tenía bien Vale, por dónde íbamos Vale, vamos a hacia el cielo Perdóname No pasa nada Me he desorientado Va, vámonos Venga, adelante Tranquilo Ahora sí Tiene algo Bicho Disparan el uno y el dos Se salieron los músculos para afuera Puerta, puerta a la derecha Al iba Vale, mate Vale, continuamos Tarceo Continuamos Ok, recibido Hecho un tarceo Debo borroso, tío Fuerte a la izquierda Fuerte a la izquierda Fuerte a la izquierda, Lima Tarceando Vale, continuamos Hasta el final Vamos a hacer cierta Al final Fuerte a la derecha Tarteo Y seguimos Tarteando Fuerte Vale, entramos Atentos a la entrada Derecha 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 Venga, pues a la derecha Entramos Venga, pues a la derecha Entramos Vale, bien Vamos, continuamos Bien calipa Vamos Vamos Atento que se escucha algo Pasillo a la derecha Pasillo a la derecha Venga, pues hasta el final Continuamos De Lima para Bravo, Estado Le informamos que estamos llegando a sector número 2, Sierra 2, en verde 2 ¿Qué hay ahí, Calipa? Nada, limpio todo Limpio ¿Hay pared? Pared, son paredes Y un pasillo a la derecha Métete a ver qué hay ahí Hay que buscar Pasillo, pasillo, pasillo Y una puerta Vale, seguimos Hasta adentro Calipa Ok, recibo ¿Abro la puerta? A ver, déjame que ver No sé cómo Vale, poneros el binomio 1 Donde está el binomio 2 Al otro lado Venga Abre la puerta y entráis Laboratorio Vale, laboratorio Vale, binomio 1 Derecha, binomio 2 Izquierda Le damos la vuelta completa Atentos a los pachos Ok, recibo Vamos Cuidado que este es el sector Sierra, eh A ver lo que es Vale, se ve que hay un Una caída Y el pasillo Tanto a la derecha Como a la izquierda Vale Unos a derecha Y otros a izquierda Le damos la vuelta Nos encontramos al otro lado Ok, recibo Vale Cuidado no caerlos aquí abajo, eh A ver qué digas El cojo Mírame la puerta de allí Ahí no te salvo ni el cepa Dale, pasillo Otra vez Hasta el fondo, Caliza Puerta otra vez De cierre Hacemos lo mismo, señores Uno a derecha Dos a izquierda, amigos Venga Abriendo puerta Abriendo puerta Atentos a la entrada Pasillo a la derecha Lima Venga Pueden entrar En columna Adentro Hay un ascensor Lima Montacarga Ascensor como Abajo En la parte principal No hay nada Lima Atentos a la vanguardia Limpio Atentos a la exposición Atentos a la vanguardia Ahí está Atentos a la vanguardia Ahí está ¿Y el ascensor no? ¿Y el ascensor? Bueno No sé si será operativo, eh Aquí de dónde salimos Exactamente igual Vale Informar Para Lima De bravo Cambio Lima Informo que hemos llegado al final Al sector Sierra 2 Y nos hemos encontrado con un ascensor Lo último que hay aquí No sabemos si está operativo Estamos manteniendo posición Interrobo si el inspector Ha ido a la zona del silo Es posible que el silo Hay un Tengamos que bajar el ascensor Sería posible Es posible Investiga Prefiro Vale Binomio 1 y 2 Al ascensor y para abajo Ok, preciso Médico, dígame ¿Hay los 4? No, pero aquí ni nada para subir Ni para bajar No se puede No No hay control Damos la vuelta Damos la vuelta Damos la vuelta Damos la vuelta Cuidado un poquito Hay que mirar Hay que investigar el silo ese Ok Desde arriba A ver cómo lo hacemos Si se puede bajar Que yo no he visto ninguna escalera Venga, por orden, eh A lo mejor hay una escalera en los bordes Lima Vamos a verlo Vamos a verlo Vale 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 Echar un vistazo a ver lo que veis Si veis algún sistema para bajar Ok, preciso Sí, sí Cuidado Que te vayas a caer No veo escalera No veo escaleras No veo escaleras ni entrada No hay escaleras Y no se ve nada aquí dentro, ¿no? Yo no veo nada No me voy a asomar más Que me puedo pegar Sí, sí, sí Yo A ver Colocar a todos Allí en aquella puerta de allí Y mirar con las lincenas para abajo Si entre todos Puedo mover algo Ok, preciso ¿Dónde? ¿De abajo? Esto es Podría ser que no se ha caído por detrás, eh No hay nada Aquí, yo no veo nada, eh Yo de momento no encuentro No se ve nada, ¿verdad? No se ve nada No Déjame un momento Déjame un momento Que pase, Jorge No habrá por aquí ningún 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 interno No Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Yo no puedo pasar ¿Hay un ruido? Jorge, avanza un poco No, se cerró la puerta de atrás Eso es el ruido Vale Pues Aquí no se ve nada En el silo este No hay manera Ni de bajar Ni de editar Mira, mirad Porque si hay algún Vale Para Lima Recibe cambio 5-5 Le informo Que no se puede bajar Al silo hacia abajo De ninguna manera De esta posición Y desde aquí No visualizamos Ningún enemigo Recibido Repleguen Recibido Venga Replegamos Chicos Al ascensor Primario Que a ver Lo que nos dice Lima Entiendo que bajamos Otra vez A la planta Afirmo Vale Lima Suherencia Recuerda que había Vamos a bajar En el ascensor Vale Lima Suherencia Viene una puerta En el otro lado Del complejo El ascensor ¿Viene una puerta por aquí? Nos pasamos Dinomio 2 Al otro lado Vamos bien así Vamos bien así Quiero ver una cosa ¿Hacías que había una puerta por aquí? En el ascensor Vi una puerta A la izquierda Vamos a echarle un vistazo a esa puerta Vale Aquí también hay una puerta A la izquierda Puerta a la izquierda Vale Harto No me voy a entrar A la puerta Y esta de verdad Vamos a quedarnos Ok Recido Vale Es un pasillo Lima A ver Voy a ver A ver que vean Yo creo que ahí Se comunica Con el otro Debajo Vale pues Id vosotros por aquí Vale Vamos avanzando por fuera Hacia la misma dirección Yo por dentro Se comunicará el fondo Creo eh Estoy seguro 100% Venga Venga Alcalcín Adelante por ahí fuera Cuidado ahora Como un poco A ver Si sale Te despieta Ahí está la puerta Jorge Si Vale Vale Dinomio 2 Salen A ver lo que hay Aliado saliendo Aliado saliendo Aliado saliendo Lima Vale Vale Mantén la posición Vale Vale Dinomio 1 Vais por la izquierda Y el resto Por la derecha El repito La pared Todos a la pared Estaré molestando A la gente Con la radio Vale Vale Ya no vamos por radio Se da mal a costumbre Mantén 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 Nos de adelante Tienes que esperar El área de binomio De tu ¿Cuál es esa puerta Que decir verdad? Esa es la que decía Pero no sé si Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver lo que hay Para Bravo No limpie más De lo que no haya que limpiar Nuestro objetivo Es Concredido Vale Habéis escuchado Bajamos del ascensor Venga Binomio 1 El cable Binomio 1 y 2 A ver si cabéis Me está rendiendo Venga Baja el botón Ahora bajamos ¿Bajáis todos? No Nosotros Aguantamos el diálogo Me está rendiendo Y se nos trae Vale Le informo Que binomio 1 y 2 Están bajando A Venga Corrió 2 En la zona naranja Alfa, preparado para iniciar el movimiento Pobata Pobata A la entrada principal A la dirección aquella Un poco detrás Detrás de Pobatas Bravo, la retaguardia Cuidado, su posición La puta mayo Que cambia las posiciones con Pobatas Venga, empezamos Fila detrás, cada otra posición detrás de Pobatas Un modelo Bravo, en cuanto los tenga todos, continúe el movimiento detrás de Alfa Bueno, ya estamos aquí Venga, salimos Alfa ¿Dónde está la gente? Vale, Alfalto Alto, alto, alto Por ahí no Por aquí A ver, un momento Un momento Dejadme que... Bravo, continúe y sobrepase hasta alcanzar a la altura de Alfa Recibido Vale, ponéis la puerta de Big One Exit Ok Ahí tenéis a los compañeros Nos ponemos a su altura, ¿vale? Detrás de ellos Ok, sigo Venga, adelante Proversando Por la derecha Mantén hasta que llegue Califa Por la derecha Califa 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 Por la derecha Por la derecha Ok, lo sigue Ya he pasado, Jorge Gracias Continuamos Otro más, Jorge Quedo enganchado Hay uno escondido a la izquierda Hay uno escondido ahí Alfa, abrete a la izquierda Alfa, abrete a la izquierda No sé qué hacéis mirando a la derecha Os voy a pegar un tiro a la cara Como se llegue así Bicho al fondo Fuerte a la derecha Bravo, Alfa Bravo, Alfa Bravo, Alfa Bravo, Alfa Bravo, Alfa Tiene que estar a la par De los grupos De la otra cuadra Así Hay una puerta, Lima A la derecha Continuamos Ok, recibo Ok, recibo Tomarme la puerta a los dos unos Los dos es apuntando a la puerta Abrimos Alto Uno se entra Dos es dentro Todos dentro Uno abre puerta Entramos Todos Que nos pegamos a las paredes Dos es dentro Se han reducido la espada en el futuro porque podría llegar a la forma de la espada Continuamos avanzando Ahora lo movemos Cuatro Los unos a la par Los unos a la par ¿Cuántas? No sé por qué corro, yo me acabo tú Escalera es izquierda, eh Vale, la... Que no se ve bien, eh Va a descaler aquí el dos, sí Eh Voy a caer, ¿no? Continuamos avanzando El uno, vale El Los unos, controladme mucho el suelo Que no encontremos alguna cabeza extraña ¿La puerta esta? Nada, seguimos Pegaos La puerta deero La puerta deero La puerta deero Más Que vamos en sector cruzado Loco, pegate más a fumar Vale, alto Más comprimidos, alfa, más comprimidos Uno de bravo, toma calle derecha Cruce Bravo, avanza Cruza el otro lado Vamos, avanza, vamos Y vamos Para ahí, para ahí Bravo, avanza Percibido Abrimos puerta Abrimos puerta Uno es dentro Dos es dentro Continuamos, avanza Hay una herida, adelante Puerta izquierda abierta Atención Alfa, puerta izquierda abierta sola La retaguardia ahora, eh Hay un tío herido aquí, ¿no? Sí, hay un tío herido Sí, encima, encima Hay un tío aquí herido, sí Vale, alto, alto, alto Alto ahí Alto alfa Dejaros a pared Hay un tío herido ahí A ver Uno de alfa, pregúntale quién es Lo siento, me ha dicho el idioma Uno de alfa, pregúntale quién es Está muerto Está muerto, remátale Muerto Remata, remátale Continuamos Seguimos Otra, la puta madre Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Até ¡Fuego! ¡Fuego! Recuperamos la formación, recuperamos la formación Blanco, bote ¿Cómo estás caído? Califa ¿Bien? Vale, cogemos la puerta Médico, médico, aquí conmigo Cogemos la puerta Cogemos la puerta Y establecemos punto médico Detrás de la caja Detrás de la caja, zupe La retaguardia, cuidado Punto médico En el que tenga que ir al punto médico Que acuda ya Detrás de Rocco, detrás de Rocco, vamos Tenemos posición en la puerta Detrás del médico Atrás Vale, no ha dado un truco Jorge, adelante Ahí a la puerta, vamos, rápido Tamayo, recupera posición ahí a la derecha La retaguardia, la quiero cubierta detrás del puesto médico Aquí supe, retaguardia Jorge, agáchate Tenemos ahí, ¿eh? Bacá, si me recibe, cambio Adelante Estado Verde Lo he recibido, eres muy importante Tomata ha caído, ni uno ha caído ¿Dónde está? Aquí, se ha perdido la cabeza Vale, Bicu, aprovecha para bajarme los cargadores Y todo lo que sea útil Y ahora, aquí le pongo el cargador ¿Sí? Le digo que estáis cargadores Le pongo la dispara Joder, el informe de inteligencia decía No eliminar, evitar Efectivamente, eso decía El bicho este grande, sí. Me parece que iba a ser difícil evitarlo aquí, ¿eh? Me parece que iba al cierre de formación. Chapu, de uno ahora. Coco, más de dos. Chapu, de uno. El tamaño pasas a ser tres y yo cuatro. Pérdida de Pumaca. Me recorporo, compañeros. Me recorporo. Me recorporo. ¿Quién eres? ¿Por qué? Me recorporo. Porfa, eche para atrás. No puedo. Estoy reorganizando cargadores. No puedo. Los informes de inteligencia los hace un señor sentado en un despacho, ¿eh? La cabeza la tiene sangrado. Nosotros estamos así. Si no hay ninguna herida más... Venga, continuamos en movimiento. Los unos, para adelante. Mantén, mantén. Todavía no. No lo he recibido. Ahora, pues habrá... tenemos oportunidad. Venga, vamos. Pegaditos, pegaditos. Cinco segundos. Cuando quieras. Cinco segundos. Jorge, te están esperando. Parar, parar, parar. Uno alto. Con el apoyo de la puerta. Venga, continuamos. Repito, los unos. Cuidado el suelo. El alfa, ¿quién va cubriendo la rueda, guardia? Vale, vale, vale. Vale, abrimos. Aguantamos. Aguantamos. Unos dentro. Dos, espongo. Venga, entramos, continuamos. Vale, vale. ¿Ya es rápido? Sí. Vale, alto. Alfa, dentro. ¿Dónde? Vamos, Alfa. Alfa, al sobrepasar la puerta es tuya. La siguiente puerta. Vamos. No, por ahí no. Posa apertura, flanco izquierdo. Nos vamos a la puerta. A la puerta, a la puerta. Cierra esa. Cierra esa. Cierra la puerta, Chapo. A esa puerta. Vamos. Vamos, Rob. Bravo, detrás. Delante, Bravo. Vale. Alfa, alto ahí. AT, 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 AT. Mantenemos, chico, mantenemos, mantenemos. Tranquilo. Bravo, ¿tenemos AT aquí? Negativo. Pues preparaos. Desplegar posiciones al flanco izquierdo y derecho. Piromía 2, a la izquierda. Alfa, interno, estado. Disparamos 1 y 2 y el jefe que está en el centro. Entendido, ¿verde? Verde. ¿Enemigo batido? Y activo, ha huido. He recibido. Bravo, dentro. Estamos, bro. Venga, vamos, chico, vamos. Dentro, el flanco y derecho. Venga, a final. Yo me he quedado último. Vale, pasa Tamayo a 2 y Rucco a retaguardia va a que se vende. ¿Alguna baja, Bicú? No, ninguna. Venga, continuamos el movimiento. Se va a vendar el ametrallador, ¿vale? Vale, pues alto, 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 alto. Alto, alfa. Vale, el AT, ¿dónde está? Ya no tenemos más ATs. Estupendo. Y no tenemos... Ah, llevamos dos ATs, pero uno es el segundo médico, ¿no? Nuestro maravilloso segundo médico. En la Tamayo se incorpora... Joder, se está muy jodido. Vale, todo el mundo prepara ya granadas de fragmentación, obviamente sin lanzarlas, y las tiene preparadas para cuando haya que realizar fuego, se hace con las granadas. ¿Entendido? ¿Cómo preparo las granadas? Pulso el botón 6. ¿Está preparado? Ah, no, no, no. ¿Eso es para el gordo? Ese no era el gordo. Continuamos el movimiento. Un movimiento nuevo. Pulsar 6, ¿vale? Para tener las granadas de mano cargadas. Recuerdo que en cuanto soltemos granadas de mano, hay que echar a correr. Estamos granadas y retrocedemos corriendo. No se dé la orden, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Cuando yo lo diga. Y el lanzamiento de granadas lo harán los unos y los doces, pero todo el mundo la tiene, pero vengan por si acaso. ¡Hostia! Cabeza, 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 cabeza. Fuego, fuego, fuego. ¿Vale? Alto, 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 alto. Vale, vale, alto el fuego. Alto el fuego. Ese uno está bien. Retrocedemos. Atrás, atrás, atrás. El uno, atrás. Vale, que has perdido al califa, ¿eh? Sí. Lo veo. Atrás un poco. Súper, reorganiza. Has perdido al califa. Vale, ese hombre, ¿está bien? Estoy mirando el expulso. Si necesitáis médico, te lo hacemos porque medio quietas, ¿eh? Y tiene presión. Vale, ya está aquí, creo. Espérate. Venga, puede estar bien. Tiene presión, se tiene que levantar solo. Quédate aquí. Bien, lo miramos. Vale. Para el médico, lo tenemos un puesto médico. Venga, para atrás, el que necesite médico, para atrás. Y detrás. Este, ¿quién es? Roku. Venga, Roku. Venga, Roku. ¿A quién hemos perdido ahora? A califa solo, ¿no? Sí, afermativo. Roku, pintura. Está chapú, pintura. ¿A quién? No, chapú está detrás. Tamayo se te pone de hoy, ¿vale? Este es califa que se lo ha comido un zombi. Roku, se pone tamayo delante tuyo. ¿Los cargadores de califa? Los cargadores, cogerlos. Con todos los unos. Los cabéis de uno. Y tamayo tiene espacio en el inventario. Señores, esta cabeza estaba en el suelo. Por eso os he dicho a los unos que vigiléis el suelo. No, este no es, este no es. No me dio más, este no es. El equipo no me ha salido, es el caído del califa y este. ¿Dónde está el cuerpo de califa? Es este. No, ese no es, ese no es. Para animar a los servicios de Estadales, en vez de nos incorporamos. Que sí, que sí, que es este, que es este. Es ese. No me sale, no me sale, eh. Ya, ya, pero porque se ha convertido en zombi. Por eso no te sale. Exactamente, porque no tiene nada de inventario. Vale, venga, recuperamos posición. Vale, dejadme pasar. Venga, continuamos movimientos, señores. Abajo, tamaño, baja, baja. Tamaño a tres. Tamaño a posición tres. Venga, vamos. Vale, Tepad. Vas, no sé quién llega adelante. ¿Quién llega adelante, Tepad? Jorge Delic. Jorge, Jorge y tú binomio ahora, ¿vale? Serías el binomio 2. Por favor, estamos un poquito más rápido para ponernos a la par de bravo. Así es. Venga, ahí alto. Continuamos. Venga, continuamos, continuamos. Puerta a la izquierda. Tú a la izquierda. Altera ahí, chapu. Llegaos a la pared. Venga, bravo. Cogerme la puerta también. Entran los unos a la de tres. Una, dos, tres. Venga, entramos todos. Puerta a la izquierda. Vale. Mismo procedimiento. Apertura a la izquierda. Cogemos puerta. Ojo, bravo, flanco derecho. Unos. Corrijo, 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 corrijo. Vamos por el pasillo, ¿eh? Alfa, la puerta, ciérramela. Cierra la puerta, chapu. Vale, no se puede. Entiendo que está limpio porque ha pasado por delante. Venga. Venga, continuamos. Continuamos, avance. Cuidado, que esto es muy grande, ¿eh? Tengo ascensor a la vista. Seguimos avance. Cuidado. Puerta derecha. Puerta derecha. Alto. Y frente, frente, frente. Vete un poco más para atrás. Vale, la puerta es a derecha. ¿A qué la ha abierto? Está abierto sola. No, por proximidad. Está abierto, al llegar yo se abierto. Loco, tómate posición ahí. Alfa, corrijo. Uno de bravo, toma puerta. Entiendo limpio. Partido y ascensor al fondo. Vale, continuamos en movimiento. Continuamos en movimiento. Tanteamos la puerta y seguimos. Bravo, a la altura de Alfa, por favor. Los unos, los tenéis que coordinar. Puede hablar con el uno de bravo, cuando pueda. Y necesites parar, ¿vale? Subido. Cuidado con el agua. Está borrado. Ojo con el suelo. Recuerdo, el suelo. Hay una tienda de campaña. Hay tío colgado ahí. A la derecha. Venga, continuamos, continuamos. Cuidado el suelo. Me ha salido una cabeza de la tienda de campaña, los cojones. Cuidado si mueve el movimiento o este... Vale, alto, 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 alto. Se está moviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Se firma. Venga, continuamos, sobrepasamos. Está ahí, está ahí atado. No puedo. Como un jamón. No hay tres vele. Vale, vale. Es mucho grande. Vale, vale. Granadas. Unos tiros de granada. Atrás. Atrás, atrás. Atrás. Atrás todos. Ya está muerto. Vamos a ver. Si digo atrás, es atrás. No está muerto. Hemos lanzado granadas. Vale, alto, alto. Ya, ya, ya. Ya invitado. Venga, continuamos. Seguimos avance, Alfa. Vale, alto. Alto, alto, alto. Puesto médico. A retaguardia. Aquí, conmigo. Aquí, conmigo, en la casa. Ahí, en la casa. Puesto médico, a retaguardia, montado. Para que necesite algo que aproveche ahora. Munición. Alguien de algo, también. No, munición, eso no te lo puedo dar. Porque si estaba saliendo encima, no veía, desde la inclusión no veía nada. Para Lima de Alfa y Bravo. Mirad a ver si podéis reestructurar los cargadores de cada escuadra. Recibido. A ver, ¿cuántos cargadores tenéis? Me quedan cuatro balas y ningún cargador. ¿Cuántos tienes? ¿Vacaltín? Te paso un cargador. Organizar cargadores. ¿Tres? Toma. Te doy uno. Voy a avisarme y rogar. Al suelo. Cógelo. Venga. Uno. ¿Cuántos llevas tú? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Cuántos llevas? Roco te está manteniendo, Chapo. ¿Llevas siete? Vale, vale. Sí, dale. Pásale uno. Pásale uno. Eso es. Sí, te pueden traer el médico o te vienes para atrás. Vente para atrás. ¿Cómo estás de cargadores, Jorge? A mí me quedan cuatro balas y ningún cargador más. ¿Ningún cargador? Toma. Te paso cargadores en el suelo, ¿vale? Para tupe. Tengo seis cargadores. Puedo pasar alguno a los compañeros, ¿eh? Vale, vale. Ahora, tranquilo. Te dejo en el suelo aquí... Te dejo uno. Te dejo dos. Queda uno solo. Y te dejo tres, ¿vale? A Roco, digo, a Roco. ¿Dos han pillado? Veo dos nada más, ¿eh? Vale, entonces son dos cargadores. Vale. Espérate. Ya veré, a ver si no te he pasado. ¿Lo vayas, dime? Vale, ahora. Sí, ahora tengo bien. ¿Lo tienes? Los tengo. El audio del juego, el que me hace falta que suba. Tengo. ¿Lo tienes, el cargador? Sí, los tengo. Vale, llevas tres, ¿verdad? Sí. Vale, espera. Seis cargadores. Vale, me voy. Seis cargadores. Vale. Amayo, te paso cargadores. Vale, Cepar. Tienes una herida vía atrás. Vacantito. Pongo en el suelo. Ah, vale. Dos cargadores te dejo en el suelo, ¿vale? Ojalá. A mí también, Bicu. Y a ti, Chapu. Ah, vale. Vale. Zupe. Sobrepaso. Dime. ¿Te necesitas cargadores? Sí, sí, me vas. ¿Llevas tú? ¿De sobra? Cinco. Tengo cuatro y el puesto. No, no, deja, deja. Lleva el médico para mí. Lleva el médico para los cuatro. Quédatelo para luego, en ese caso. ¿Tú necesitas, Iker? No. Pues no llevas ninguno puesto. Porque lo he sacado de organizar, pero sí, sí llevo. Ah, vale, vale. Venga, pues listo, estamos. Venga, en movimiento. Un momento, un momento. Vale, alto, alto, alto. Alto. ¿Qué pasa? Falta el médico. Vale, aprovecha para comer el tamaño. Chapu, come también. A veces haya acabado el tamaño y Chapu, come el roncuyo. Voy al agua. Déjame dos cargadores de ensumo. Bien. Por favor. Digo listo. Arroco, come. Vale, ya está, venga. La recuperación, venga. Venga, vámonos. Pues vamos. Alfa, iniciamos un movimiento. Venga, ya está. Venga, las esquinas que nos caen otra cabeza exagerosa. Desnivel 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 ¡Gracias! Continuamos Vale Alfa continúa Bravo, alto Seguimos por pared Bravo, toma Vale, Bravo Por el ferrocarril Y a la izquierda en cuanto Alfa llegue Alfa, toma izquierda Bravo, por el ferrocarril Atención ahora Retaguardias y flancos derechos Alfa, alto Venga, continuamos Apertura izquierda Vale, controlamos y continuamos Tómate Venga, tarteo ahí Vale, no hay nada Ya nos abrimos Llegamos a la pared Apertura izquierda Vale Libre Tomas Seguimos con sectores cruzados Seguimos con sectores cruzados Cruzados Pegaos un poco más Los dos es Me rompe Ah, tango, tango Hay otro más Vale, alto Vale, alto, alto Vale, hay un derrumbe delante ¿Verdad? Otro más Los ingenieros tenían Cortados la alambrada Afirmo Venga Bravo, salta al flanco derecho Venga, lleva tu momento Venga, cortamos la alambrada Venga, sobrepasamos y cortamos Mantenemos posiciones El uno de Bravo Atento Que eres el único que está cubriendo ahora mismo Bravo, que se pegue ¿Dónde? A la pared Solo abren los unos Entramos Dos es dentro Solo dos es Tres es no Perdón, dentro no Que avance Tres es dentro Apertura derecha Venga, todos dentro Vale Tomamos derecha e izquierda Ya Recibido Y avanzamos hacia la derecha Apertura derecha Apertura derecha aquí Avanzamos hacia la derecha Alfa, media vuelta Alto, alto, alto Allí Ahí recuperamos posición Venga, rápido, rápido, rápido Correr Dale, dale, dale Venga, continuamos Ojo A izquierdas A izquierdas Vale Entramos Entramos Uno de alfa Entra Vale Apertura derecha Tomamos a la vez A la de tres Alto Recargo Recargo Ay, Dios Te has pegado un tiro en la cabeza ¿Tú arranca a ti? No me equivoco No No, pero está agachado No hay dado, ¿no? Vale, tomamos los unos A la de tres Una, dos, tres Vale, entramos Hacia la derecha Venga Alfa, recuperamos A derecha Continuamos Vale, apertura derecha Vale, hacemos alto en la esquina Sin tomarla Alto ahí Recarga de seguridad A los dos Yo tengo Recarga Vale, tomamos a derecha A la de tres Una, dos, tres Entra Vale, y vamos a izquierda Vamos a izquierda Bravo, recolocamos Alfa, alto Bravo, avanza Para arriba Tengo caído detrás Vale, alto ahí Alfa, avanza un poco Ahí quieto Bienvenido Vale, ¿quién? Está ahí ¿Estamos? Vale Lo he plegado aquí Y apartarte al lado aquí en medio Lo trates aquí ¿Estás verde? Verde Vale Continuamos Alfa y Bravo Adelante Ojo Ojo Lo suelo Lo voy a ir repitiendo constantemente Pero ojo el suelo Que ya hemos perdido a Califa El avance a la par Avanza a la par De tamaño Recuerdo que vamos con sector cruzado Sector cruzado Entonces pegados un poco más Continuamos Continuamos La agüita esta me da chiquita Bien Alfa aquí ha falto Bravo Controla Entramos Alfa entra Venga, avanzamos Y continuamos Salto Salto Muy bien Vale Vale Alto Alto Maribu El uno de alfa Porque Alguien ha llevado un tiro No se que ha pasado Pues hay que ir con cuidado Eso ha sido fuego amigo Que los zombies no tienen nada Que no tienen fusiles de asalto Venga Continuamos ¿Y esto un zombie disfrazado de Power Ranger o que? Es que era Halloween Recargo Vale, alto, 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 alto Alto Alto, mantén el posición Me he cargado, Chapu Vale, avanza Avanza, alfa Vamos Por la apertura Avanza Bravo Bravo Bravo, toma Tira de recto que el 2 te cubre Tú tira de frente Avanza Bravo Vale Alfa, la puerta roja Bravo, avanzamos Sí El derrumbe No, no, el derrumbe está precisamente en el pasillo Bravo, avanza la puerta El derrumbe está en el otro lado Perdón Bravo, la puerta Unos abrimos Cabeza Cabeza Ahí va Mantenemos Entramos Apertura derecha Cierra Apertura izquierda Controlarme la apertura izquierda Limpio Venga, continuamos por la puerta grande Puerta derecha Puerta derecha Continuamos Puerta derecha Puerta derecha Espacio, alto, alfa Continuamos Vamos Vamos Ok, vamos Seguimos Seguimos Puerta derecha Estoy mirando Apertura derecha Ojo el suelo Puerta roja derecha Vale Hacemos salto Un segundo Apertura derecha Abreme la puerta roja Esa Decime si se puede abrir ¿Se puede? Ábrela A ver Vale, bravo Cúbreme ese pasillo Alfa La puerta gorda Tamayo a la derecha Tengo al fondo Miro Bienvenidos Abrimos puerta Recibido Vale, derrumbe Derrumbe Vale, cerramos En cuanto se abra la cerramos Cierro, cierro Tengo, cierro Venga, recuperamos posición Y flanco izquierdo Bravo El pasillo es tuyo, ¿vale? Alfa a retaguardia Alfa, mantenemos Entramos detrás de Bravo, adentro Recibido Recibido Nos pegamos a la palera derecha Vale, alto, bravo Altao Pared izquierda Alto, alto Alfa, pared izquierda Recibido Venga, vamos a la derecha Bravo Llegadito Venga, continuamos Avanza Apertura derecha Oído Apertura derecha Vamos recto Apertura derecha Alambre Cortamos Corto yo Corta uno, por favor ¿Está mayor? Ah, el uno se genera Vale, vale, vale Sabía quién era El uno del otro Entramos Vale Apertura izquierda Espérame a alguien 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 Espérame Ahí ya estoy Vale, alto Recuerda que no se abren Que no hay que abrirlas ¿Ves? Vale, vamos recto Hay una ruta Por la que debemos de ir Entonces esa fuerza no se abre Corta que se abre Y van 3-3-3 Abrimos, abrimos Vale, entramos los unos Y vamos a izquierdas Unos Dentro A izquierdas Entramos todos Alfalto, alfalto Alfa, corrijo Bravo, bravo, bravo Bravo, alto Alfa, continúa Ponte la par Venga, hasta la puerta Ojo Alto, alto, alto No abrimos fuego, ¿eh? Mantenemos Sí, sí Así abrimos Ahora sí, ahora sí Sí, sí A la cabeza No parecía un mal Esto sí ha funcionado Vale, continuamos Cuando hay misiones No sé qué Continuamos Hasta la puerta Bravo, no te pares Alfa, izquierda Todo Vale Pegaos Pegaos Unos entran Dos es dentro Todos dentro Vale, alto Un segundo Hemos llegado a la mina Me parece Mantenemos seguridad En la zona en la que estamos Y tú Echala la puerta Vale, tenemos que ir Por la derecha ¿Vale? Alfa Por aquí Alfa Alfa Derecha Sí, por aquí Venga Entramos Apertura derecha Puerta roja Derecha Derecha Sí ¿Qué pasa? Vamos a derecha Alfa derecha Ahí Sí, un momento Vale Estamos en puerta Estamos en puerta Y alto Vale Curamos al lima ¿Alguien necesita atención médica? Negativo Negativo ¿Podemos comer? ¿Podemos comer? ¿Podemos comer? ¡Gracias, médico! Gracias, médico ¿Estamos? Estamos ¿Quién necesita ayuda? Un momento Un momento 6 segundos ¿Listo? ¿Abro? Abrimos Alto Entramos Puerta izquierda Vale Vamos a ir por donde está la luz verde Por la de la derecha ¿Vale? Puerta derecha Apertura derecha Vale Entramos los unos Y vamos por la derecha Recibido Por donde está la luz verde Derecha Aquí Venimos a morir Al fondo Recto Alto los unos Venga Las cuadras ¿Qué pasa? ¿Nos hemos dormido o qué? Vamos, vamos Pasa con los dos Bravo, alto Bravo, alto No tienes tu escuadra detrás Venga, Alfa Vámonos Estamos en movimiento Vale Puerta derecha Vale Continúa Continúa recto Un gran frente Cuidado aquí, eh Nos vamos a meter por aquí A ver qué pasa Un momento con el derrumbe Vale Atención los unos aquí ¿Vale? Quiero que me digáis a ver qué hay Entrar los unos a derecha e izquierda Entra primero Alfa A derecha no hay acceso Entra Alfa Izquierdas Recibido Entrando Entra Bravo Vale, entran dos es Venga ¿Entramos todos? ¿Entramos o no entramos? Vale, alto Alto, alto, alto Alto, alto Alfa Al frente Bravo Espera detrás Entrando, Alfa Entrando Entrando, Alfa ¿Pasáis? La pasamos Seguimos moviendo Alfa Vámonos A la puerta Ojo ahí, eh Prevenido Esta zona estaba derrumbada en teoría, eh Pero bueno ¿Derecha? Parece que está bien Eh, eh Abriros Abriros a izquierda Seguimos, seguimos Seguimos a izquierda Bravo, entra y colócate al flanco derecho ¿Esto hay? Alto, Alfa No es un alto Ahí está la interrumbe Vale Vamos a ver si nos podemos meter a izquierdas, ¿vale? Por la izquierda, por la izquierda Ahí que Venga, por la izquierda Venga No nos olvidamos del suelo Izquierda, pero pegado a la izquierda Pegado, pegado a las paredes, eh Pegado a las paredes Lo más posible Vale, yo creo que hemos cogido un atajo, eh Izquierda O apertura de derecha Derecha Nos vamos a ir por la derecha Pero cuidado a la izquierda Alfa, controla a la izquierda Tarteamos y continuamos Bravo, seguimos Estamos con sectores de CQB No estamos en sector cruzado ahora mismo, eh Sector CQB Vale, volvemos a sectores cruzados Vale, alto Alto Venga, continuamos Creo que por acá hay un rancor Vamos a ir a la derecha Atención a la apertura izquierda Alfa, tuya Vamos avanzando Desplazándonos hacia la pared de enfrente Eso es Bravo, derecha Bravo, me ha tomado la derecha ya Venga, continuamos Venga, continuamos Vamos a ver si las vías del tren nos llevan a donde nos tienen que llevar Venga, continuamos Recuperar la pared lo más posible O la apertura Vamos a esa apertura izquierda, sí Apertura izquierda Bravo, cruza Atención a la derecha, eh Venga, continuamos Hostia, va a tocar nadar ahora Me cago en la puta Venga, alfa, rápido Rápido, que os quiero a la pared Ahí va Bravo, alto Mantén, bravo, mantén la esquina Continuamos Vale, hay poca actividad, eh Esto me huele mal Esto debería estar lleno de cadáveres Apertura derecha Hemos pasado sector 4, eh Lo sé, lo sé Vamos a ir a sector 6 Directamente Y me parece que vamos acertados Continuamos recto Atención Vamos en sectores de CQB Necesito que os peguéis Sectores de CQB No hay Lee Vale, apagamos luces Fuera Continuamos La derecha Continuamos por la derecha Alfa cruza Vale, desde este momento no quiero ni una voz Volumen a cero Un saludo Gracias. Apertura derecha. Continuamos por izquierda. Bravo cruza. Volumen cero. Volumen cero, Bikku. Cero es cero. Lo tengo quitado a tope. Apertura derecha y apertura izquierda. Vamos por derecha. Apertura derecha y apertura izquierda. Vamos por derecha. Bravo pegado a la pared derecha. Y pichaculo que si no no vemos nada. Bravo alto. Alfalto. Alfalto. Avanzamos. Te informo que veo un cadáver del fuego. Te he recibido. Vale, vamos a hacer alto ahí. Bravo, te vas a quedar en esta colina. Despliegue en guerrilla sobre esta colina. Alfa, avanza. Se queda uno a la derecha. Todo lo demás a la izquierda. Apertura derecha y a la izquierda. Nuestro objetivo es localizar a Goliath. Continúa, continúa avanzando. Pulzame a la derecha. Vale, tenemos a los Goliath enfrente. Tenemos contacto con Goliath. Vale, replegar, 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 replegar. Volvemos atrás, rápido. Dejarle que llegue hasta el fuego. Suelo. Mácar quien es del todo. Se intenta asesitar para los explosivos. Vale, vamos a ver qué patrón lleva de movimiento. Vale, ingenieros. Acercaos, los dos. Rodead la hoguera y rodeadla de explosivos. Personal que no sea ingeniero a la colina. Personal de Alfa y Bravo, que no sea ingeniero a la colina. Vale, Bravo, nos vamos juntando todos en guerrilla hacia la derecha. Dejamos a la izquierda, Alfa. Cuando las cargas estén colocadas, ingenieros informen por malla y replieguen. Cargas de Alfa colocadas. Alfa, repliegue. Carga de Bravo colocada. Bravo, repliegue. Entiendo, Alfa y Bravo replegados, camión. He perdido, Alfa. Replegando. Para toda la malla. Todo el mundo apuntando al objetivo. A la de tres, detonamos cargas y abrimos fuego con todo. Está muy cerca. A la de tres. Una, dos, y tres. De nada. Goliat ha batido. Alfa, aproxímese y cerciorese de la muerte del sujeto. Percibido, Alfa, en movimiento. Alfa, en movimiento. Alfa, en movimiento. Atención, bravo Tenemos otro Goliath, nos volvemos ¿Preparo para lanzar granadas? Todo el mundo, granadas, se la paro Otro Goliath, es otro Goliath Vale, alfa, repliegue No, 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 no En retaguardia, en retaguardia Granada, en retaguardia, ya Granada, en retaguardia Vale, repliegamos, repliegamos Abajo de la colina, repliegamos Abajo de la colina, intentan coger Al herido Abajo de la colina, intentan coger Ahora vamos a seguir mostrando Y ya Abajo de la colina, repliegamos Al otro lado de la vía Donde está el cadáver del primer Goliath muerto Replegamos, al otro lado de la vía Establecemos posiciones Repito, puedo recuperar una carga Tengo una carga La hoguera Para toda la malla Replegamos posiciones al otro lado del cadáver Donde está la hoguera Alfa, blanco izquierdo Bravo, flanco derecho Bravo, a la derecha Otro goleante Otro goleante Hola A tomar por culo Hola Me reventaron mal Me han grabado un tío Y el que quiera está listo El que quiera está listo para caer Ahí está Ah, la mierda lo reventaron Ah, la mierda lo reventaron Carifa, pon tu cansen ahora Qué espectacular, eh Quedó alguien vivo Yo creo que no de nada 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 Estamos todos muertos Estamos todos muertos Pero había un pasillo Joder, había un pasillo Y al fondo Podría haber ido ahí Ahí está en el fondo ¿Verdad? Están todos muertos Están todos muertos Rooko está vivo Y Tamayo está vivo Quedan dos Rooko Rooko está en inconsciente Era uno No sé quién es Aquí en el fondo Tamayo Tamayo es el que queda vivo Y Rooko Rooko está en inconsciente Uy, ¿qué pasó? Ya está Se acabó Ah, se va por culo Se acabó Oh, tío Te hubo esperado que me iba a venir o algo Oh, qué bueno Buenísimo Ojo Puta Qué guapa, tío Oye, ¿a tío puedo mutarlo, eh? Sí, sí A mí me va a tirar